Hola, ¿cómo va? Soy Tati, bienvenidos a Mendoza. Estoy en la bodega Dos Familias, que es la bodega más antigua de Argentina y fue fundada en 1861. El vino, las montañas y los paisajes la acompañan, al igual que toda la ciudad. Vamos a verla. Gracias. Gracias. La bodega Dos Familias es la bodega más antigua en funcionamiento de Argentina. En el siglo XX generó 2 millones de litros de vino cada año y puede ser visitada en Godoy Cruz para saber más de la historia del vino. Gracias.